Esta noche en NTD Noticias, la última entrega de los archivos de Twitter salió a la luz, revelando supuestas campañas de censura y desinformación en relación a las farmacéuticas y sus esfuerzos por controlar el costo de las vacunas. Veremos cuál fue el papel que tomó Twitter frente a la presión de los fabricantes de vacunas. Y una organización en San Francisco propone dar 5 millones de dólares a cada residente negro como compensación, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. Echamos un vistazo a los polémicos criterios y a otros beneficios que se ofrecerían. Pero esto no es todo, tenemos más noticias de Estados Unidos y Latinoamérica, así que los invitamos a EPUC TV, el link está en la descripción o de clic en la tarjeta de YouTube. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!